¿Veas a salir? ¿Veas a salir? ¡Vos, Vicente! ¿Veas a salir? ¡Vamos! ¿Se sentiste, Juani? ¡Listo varme de sal, y yo me dejo! ¡Listo varme de sal, y está bien! ¿Y dios de sal? Esta puta ya, se siente misuna, misuna, misuna... Esta puta ya, se siente misuna, las andan... ¡No me lo honran! ¡No me lo honran! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!